Buenas tardes, ya voy a pasar a la fila, ya nomás está esa señora, un señor, ya voy, ay mire, que me toca, hey, hey señor, hey, no mames, pero ya, pero ya vándole ya, pero, ahora si, creo que ya me toca, si, buenas tardes señorita, ¿me puedo dar un kilo de tortilla? Ya no tengo, ¿cómo que no tiene? Óigame, Toñita, si acabamos de venderle tortillas, hace el señor que se metió a la fila, me va a regañar mi mamá. Mmm, salen media hora, si quieres esperar, no vamos ya ni pedo, de que me puteen, bueno, pues voy a estar jugando maquinitas, ahorita regreso, aquí al lado estoy. Mmm, sí, está bien. Óigame, Toñita, he regresado por mis tortillitas, ya me cae el kilo, fighter, con mis últimos diez pesos que tenía. Mmm, se volvió a terminar, ya no ibas a regresar, estamos jugando maquinitas. ¿Qué? Pero si le dije que estaba aquí al lado. Pues sí, pero no ha dejado de jugar maquinitas y la gente en el kilo. Merga, ¿qué pedo? ¿Va a salir más tortillas? ¿En media hora? Mmm, ahora sí se las dejo pagadas, pero pártemela, voy a estar acá al lado. Órale pues. Hoy en Mendoñita he regresado por el kilo de tortillas, lo le he pagado ya. ¿Ah? ¿Cuál kilo de tortillas? Si tú ya te habías ido. No mames, estoy aquí afuera esperando, me dijo que en media hora, acá adentro es un chingo de calor como verga. Pues sí, pero las otras personas sí se esperaron y tú no. Pero si se las dejé pagadas, me voy a llevar la verga ahorita que llego a la casa va a apuntar un papá. Aparte de que me tardé un chingo Voy a regresar sin tortilla Creo que tenemos tortilla seca de ayer No más, güey, ¿cómo que tortilla seca? Si quiero, es fresca ¿Cómo que A? ¿Veis a la mierda? Oh, mami La mierda, pinche super Está más barato, pero está más culera, ni pedo Ahí está la verga Pero México, lo-fi, loico Es música para las tortillerías